Presidente de las Cortes de Castilla y León, delegada del Gobierno de España en Castilla y León, alcalde de La Bañeza, querido Javier, y miembros de la Corporación Municipal, vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan, consejero de Cultura, Gonzalo Santonja, y miembros del Gobierno regional. También quiero saludar al resto de autoridades y muy especialmente al presidente de la Diputación Provincial de León y, por supuesto, a los presidentes de la Junta de Castilla y León, el presidente de Madrid y el presidente Lucas, que nos honráis con vuestra presencia. Muchas gracias al resto de autoridades que aquí hoy nos acompañáis y miembros de la Sociedad de Castilla y León y de La Bañeza. Muchas gracias y vaya en primer lugar mi gratitud al municipio de La Bañeza, a la hermosa villa de La Bañeza, querido Javier, por vuestra hospitalidad, y también el cálido recibimiento que nos ha brindado, aunque es verdad que esa lluvia alegra nuestros campos, que en estos tiempos que corren es especialmente importante. Un bañezano ilustre, Antonio Colinas, fue premiado en un momento similar a este hace aproximadamente algo más de dos décadas. Entonces, él nos hablaba de Castilla y León, León y Castilla y el manantial fértil del espíritu, algo que hoy volvemos aquí a ver reflejados en su localidad natal. Un año más acabamos de entregar el más alto reconocimiento que Castilla y León otorgamos a los mejores de los nuestros, a personas y entidades sobresalientes en ciencia, en innovación, en esfuerzo, en creatividad y, por supuesto, en cultura o compromiso social. Queridos premiados, vuestra obra, vuestras aportaciones, forman parte ya del saber, del patrimonio común de nuestra comunidad de Castilla y León. Hoy más que nunca debemos destacar vuestra ejemplaridad y, sobre todo, vuestra condición de referentes para nuestra sociedad, porque en tiempos tan difíciles como los que vivimos no habéis dejado de crear y de investigar, de asumir retos nuevos, de asumir también esa lucha por el futuro. Pues bien, dedicación y entrega, inteligencia y voluntad son señas que os define. Como lo son los valores que representáis y que contribuyen a que nuestra sociedad pueda superar los retos y los desafíos a los que se nos presentan y avanzar, desde luego, en igualdad y en justicia. El esencial valor de la creatividad suele venir representado por el premio de las letras. Así vuelve a suceder este año la figura de Juan Manuel de Prada Blanco, a quien agradezco muchísimo sus hermosas e inspiradoras palabras. Luego haré alguna reflexión sobre lo que has comentado. Querido Juan Manuel, desde esas raíces zamoranas que con tanto orgullo siempre proclamas, hoy ocupas por derecho, en un lugar preferente, en esa gran colmena de lo que tú defines la alta literatura, tomando el relevo de maestros tan ilustres como el ya mencionado Colinas o, por supuesto, Miguel de Libes, Hilario Tundidor y también Claudio Rodríguez, predecesores tuyos en este premio. Y ello, gracias a ese uso tan audaz que hoy hemos podido comprobar y sugerente que haces de nuestra lengua, reconocido dentro y fuera de España con múltiples galardones. Si nos fijamos ahora también en el compromiso y la integración social, lo encontramos certeramente expresado por el Premio de Ciencias Sociales y Humanidades Miguel Ángel Verdugo Alonso. Miguel Ángel, queremos reconocerte nada más y nada menos que esos 45 años dedicados a una fructífera trayectoria académica y a una intensa labor científica expresada en más de 600 artículos y más de 100 libros. Pero, sobre todo, queremos agradecerte tu dedicación para conseguir una sociedad más inclusiva, con más derechos, con más oportunidades para las personas con capacidades diferentes. Una apuesta similar por este valor de la integración también lo podemos encontrar en la Fundación Eusebio Sacristán, Premio de Valores Humanos y Sociales. Querido Alberto, trasládale a Eusebio nuestro reconocimiento y nuestros máximos deseos para que se recupere y que le podamos tener pronto entre nosotros. Pues bien, desde esos rasgos esenciales del deporte, como el respeto, la convivencia, el compañerismo, estáis abriendo nuevos espacios para la inclusión de las personas con iniciativas como las que hemos podido comprobar en el vídeo, de la Escuela del Deporte Inclusivo o el impulso de competiciones sociales en fútbol o en baloncesto. Implicando a muchos sectores, a muchas administraciones públicas, a muchas personas en la visión que defiende el deporte como una promoción adecuada para la integración social. Queridos amigos, el valor del esfuerzo y de la superación personal es cada vez más necesario. Hoy lo vemos espléndidamente reflejado en Marta Fernández, más que justa ganadora del Premio del Deporte, como lo han sido más que justas sus medallas y diplomas. Sus frutos los hemos visto, varias medallas y diplomas en los Juegos Olímpicos de Tokio que te hicieron ser merecedora de ser la abanderada de nuestro país, de España, en aquellos Juegos. Querida Marta, muchas gracias. Gracias por ser el mejor testimonio de que todos los sueños, de que todas las metas se pueden cumplir. Gracias por demostrar que no hay discapacidad alguna que pueda vencer a la voluntad y al deseo de superación. De los muchos ejemplos que posee Castilla y León para expresar el valor de la innovación científica, sin duda uno de ellos es Juan Pedro Bolaños, Premio de Investigación Científica e Innovación. Has sentado en Salamanca desde estudiante, te has hecho un nombre especial propio en este mundo investigador nacional e internacional y lo has conseguido siempre por la excelencia y la calidad de tus publicaciones, siendo hoy uno de los mejores embajadores de nuestra tradicional ciencia en Castilla y León. Juan Pedro, no siendo de nacimiento de Castilla y León, eres de corazón de Castilla y León y por eso te reconocemos y te agradecemos tu esfuerzo para hacer de nuestra tierra, de Castilla y León, una de las comunidades más competitivas en investigación científica y sobre todo un elemento básico de futuro y de progreso social. Y en fin, el Premio de las Artes concedido al Museo Casa Botines Gaudí de León plasma ese valor tan nuestro de saber unir la historia y el futuro y hacerlo a través del patrimonio y de la cultura. La Casa Botines es una referencia mundial, eso es indudable, esa magia de Gaudí. En ella puso en práctica por primera vez sus modernas ideas, sus novedades estructurales y de diseño que luego definirían a lo largo de su trayectoria vital toda su obra. En este marco inigualable, la Fundación Obra Social de Castilla y León ha sido capaz de desarrollar una apuesta cultural innovadora, inclusiva, abierta, profesional y muy rigurosa. Por ello, agradezco a Noemí, la directora del Museo, que ha recogido el reconocimiento, la ilusión, la ambición que de este proyecto sirve para proyectar a todo el mundo nuestra imagen, la marca de León y de toda la comunidad. Mi enhorabuena, por tanto, y mi más sincero reconocimiento a todos los premiados. Los castellanos y leoneses nos sentimos profundamente orgullosos de vosotros y asumimos vuestros logros y vuestros éxitos como propios. Sois esos referentes que toda sociedad necesita en este proceso. Ese proceso siempre inconcluso que es el avance de los pueblos a través de la historia, muy especialmente ahora en unos tiempos en los que el talento humano adquiere una relevancia especial, porque siempre son tiempos de innovación y de pensamiento, de creatividad, de capacidad de aprender y, sin duda, la sólida base de un sistema educativo indispensable para ello. Un sistema educativo de excelencia como el que posee Castilla y León, que no vamos a devaluar suprimiendo contenidos esenciales o menoscabando la cultura del esfuerzo personal como camino para el éxito individual y colectivo. Coincido aquí plenamente con nuestro premio de las letras en que la mejor manera para enfrentarnos a la realidad es conociendo nuestras raíces profundas y que por ello, y sigo citándole, no conocer nuestra historia o quienes han moldeado el pensamiento, la literatura o las artes es una amputación monstruosa. Así pues, conocer nuestro pasado, estimular nuestro pensamiento es imprescindible para todos los que aquí estamos, para toda la sociedad, especialmente para nuestros jóvenes que son a la postre nuestro futuro, el futuro de Castilla y León. No podemos olvidar nunca que quienes construyen la historia de esta tierra son sus personas, esa intrahistoria de la que hablaba Unamuno, que a Castilla y León la hacen sus gentes, todas ellas, hombres y mujeres que la habitan o la sienten como propia allá donde estén o allá desde donde hayan venido. Gentes cabales, sin aristas ni dobleces, de espíritu recto y alma hondara, generosas siempre, gentes en suma que han hecho de Castilla y León lo que es hoy. Una comunidad importante que podemos mirar de frente a cualquiera sin ningún tipo de complejos, de lo que nos podemos sentir muy orgullosos porque la hemos hecho a pulso entre todos. Recogiendo el testigo de quienes la vivieron y la amaron con denuedo, con templanza, con sacrificio y afrontaron también nuestras más apasionantes empresas históricas, como la esencial contribución que hicimos para construir esta nación única y centenaria que es España y que a todos nos convoca y agrupa desde su rica pluralidad. Una España que, como digo, no puede entenderse sin la aportación histórica, cultural, humana y social de Castilla y León, de la misma forma que Castilla y León no puede entenderse sin España. Una España de identidad y valores fuertes, desde la unidad y la solidaridad de los pueblos que la integran. Que debemos defender desde ese patriotismo concebido como pura acción sin descanso para realizar la idea de mejora que apuntara Ortega. Es el mejor antídoto ante los separatismos que falsean la historia en beneficio de sus intereses y buscan fragmentar una soberanía que corresponde a todos los españoles. Desde España, desde Castilla y León, nos hemos integrado en una Europa a la que históricamente pertenecemos y a la que también hemos hecho, sin duda, innumerables aportaciones. Por Atapuerca anduvieron los primeros europeos. Numancia sigue siendo un sinónimo milenario de grito de libertad. El Camino de Santiago. Hoy aquí estamos en la Vía de la Plata del Camino de Santiago. Pero el Camino de Santiago se convirtió en esa calle mayor de una Europa construida sobre la peregrinación al apóstol de Santiago. Estas tierras leonesas que hoy nos acogen fueron la cuna del parlamentarismo moderno, iniciando la arraigada tradición democrática europea a través de la participación ciudadana. Escuelas nacidas en nuestras universidades, como la de Salamanca, fueron esenciales para el pensamiento moderno y también la misma idea de justicia internacional a través del derecho de gentes que impusieron e impulsaron en el mundo entero. Los modernos instrumentos del tráfico mercantil se desarrollaron en las ferias de Medina del Campo o en el Consulado de Burgos. Incluso protagonizamos la considerada primera revolución moderna a través del movimiento comunero, con unas ideales que han mantenido su vigencia más de cinco siglos y así lo acabamos de conmemorar el año pasado. Hemos aportado mucho a Europa y Europa también nos ha aportado mucho a nosotros, desde ideales, pensamiento, libertad, solidaridad, recursos. Por ello, Europa ha sido y es referente esencial para nosotros y queremos que siga siendo nuestro espacio de convivencia futura. Señoras y señores, queridos amigos, el protagonismo que Castilla y León ha tenido en España y su activa presencia en Europa en nuestras cuatro últimas décadas de historia se ha canalizado a través de nuestra Constitución como comunidad autónoma en España. Un modelo nunca exento de debate y esa es la grandeza de la democracia. Creo que todos conocen mi opinión a este respecto. Sin duda puede ser un modelo mejorable, un modelo inacabado. En muchos aspectos, muchos han utilizado para acometer excesos que han desvirtuado su verdadera naturaleza. Pero eso no hace de él un modelo fallido, ni mucho menos. Creo que fue una de las innovaciones esenciales de nuestra Constitución del 78. dio alternativas a uno de los conflictos históricos más preocupantes porque hizo de la descentralización política un éxito que se ha reflejado en muchos aspectos, sobre todo en la prestación de servicios de calidad a las personas, manteniendo incluso en tiempos difíciles, como hemos podido comprobar en la pandemia, a costa de muchos sacrificios. O acertando también en decisiones políticas a las necesidades de nuestra sociedad. Lo vemos cuando podemos comprobar que se mantienen escuelas con tres estudiantes, consultorios médicos, residencias por doquier en nuestro territorio o aportar nuestros recursos específicos a las zonas donde más se necesitan. Son decisiones que difícilmente podrían adoptarse desde un centro lejano, poco conocedor de la realidad concreta de un territorio. Por ello, creo firmemente que estos 39 años de vida autonómica han contribuido de manera decisiva al desarrollo político, económico y social de Castilla y León. Han contribuido a ser lo que somos hoy día. Somos, por ejemplo, una tierra activa, dinámica y de progreso en la que se considera a Castilla y León el granero de España. Somos la tierra que más cereales produce en nuestro país. Somos también su mayor pulmón al poseer la mitad de su superficie forestal y aportamos más energías limpias que ninguna otra comunidad de España. Conservamos el mayor patrimonio cultural de España, hoy aquí lo podemos comprobar, y lo aprovechamos como fuente de riqueza a través de un turismo de calidad. Somos líderes de automoción nacional y muchos de los vehículos que circulan por todo el mundo se han construido en Castilla y León o llevan los componentes hechos por nuestras empresas. Algo que también ocurre con muchos de los productos médicos, farmacéuticos, químicos, o podríamos hablar también en materia de ciberseguridad, donde la ciudad de León y la provincia de León son un ejemplo en España, en Europa y en el mundo. Son 39 años de comunidad que han contribuido a firmarnos como una tierra igualitaria, en la que siempre hemos asumido el principio de que aquí nadie es más que nadie. Como salmantino, siempre estaré muy orgulloso de referencias universitarias y precursoras tan relevantes como Beatriz Galindo y Lucía de Medrano. Un legado de igualdad que nunca podremos ni debemos abandonar. Son 39 años que han contribuido también a que Castilla y León sea una tierra de diálogo. Diálogo político para grandes cuestiones de comunidad. Diálogo social como rasgo propio y del que somos una referencia nacional. Diálogo territorial con nuestras entidades locales y las demás comunidades. Y diálogo institucional con el Gobierno de España para todo lo que beneficie a España y a Castilla y León, a Castilla y León y a España. Considero imprescindible preservar estos cauces de diálogo que hemos conseguido abrir y mantener como ejemplo de cultura de convivencia y como factor real de progreso. Pero sobre todo estos años de autonomismo útil al servicio de las personas que han contribuido de manera muy esencial a elevar la calidad de vida de los castellanos y leoneses. Consolidando, por ejemplo, la mejor educación de España con uno de los sistemas de salud más valorados de todo el panorama nacional. Con un modelo de servicios sociales y de atención a la dependencia en los primeros puestos de nuestro país. Así, al celebrar hoy nuestro Día de la Comunidad, comprobamos los resultados que han tenido para nosotros estos 39 años de autonomismo y de libertad. Y creo, por tanto, que sigue siendo el instrumento más adecuado para afrontar los retos de futuro. Por tanto, tenemos que afrontar los retos inmediatos, que implica superar los muy duros efectos de una cruel pandemia que todavía está presente entre nosotros y que ha causado mucho dolor, grandes incertidumbres e importantes consecuencias económicas. Un panorama que se ha visto agravado por uno de los hechos más infames de este siglo, como es la invasión rusa de Ucrania. Ese ataque cruel merece nuestra más absoluta condena, igual que el pueblo ucraniano tiene toda nuestra solidaridad. Un apoyo que me van a permitir que simbolice en la figura de la embajadora española en Ucrania, la vallisoletana Silvia Cortés. Estuvo pendiente de todos los españoles en Ucrania hasta el último momento de la evacuación y que sigue trabajando sin descanso en esta terrible situación. Todo ello ha agravado, como decía, unos indicadores económicos que ya eran algo complicados. Asistimos a una inflacción no vista desde hace décadas, unos costes energéticos disparados y preocupantes carencias de suministros. Pues bien, a la disminución del poder adquisitivo de las personas y el incremento de los costes empresariales, ha exigido una respuesta inmediata en el primer día de trabajo del nuevo Gobierno de Castilla y León, con una batería de medidas que superan los 470 millones de euros como una de sus primeras actuaciones. Junto a ello nos esperan también importantes retos estratégicos, como acaba de decir nuestro premio de las letras. Somos una comunidad vital muy antigua y muy moderna cuya tradición nos permite asomarnos al futuro con bríos renovados. Estamos ya inmersos en la Cuarta Revolución Industrial que nos exige desarrollar iniciativas muy claras. Nos exige apostar por la digitalización, la información, la producción, en la prestación de servicios. También por sectores basados en el conocimiento, por la educación y la innovación como base del futuro y, en definitiva, por el talento humano. Aquí en Castilla y León tenemos talento humano, muchísimo talento humano, como hemos podido comprobar. Y también considerar estratégicas las inversiones en innovación, desarrollo, también en una mayor colaboración entre la universidad y la empresa, impulsar la industrialización de nuestra economía por ser la industria un claro sector estratégico y motor de la recuperación económica y esa capacidad tractora y de generación de empleo estable y de calidad. O por la innovación de nuestros servicios públicos esenciales como una educación o una sanidad sostenidas por las nuevas tecnologías. Con su clarividencia habitual, el maestro del IBEX nos avisaba, literalmente, a estas alturas, si queremos conservar la vida, hay que cambiarla. Yo soy muy consciente de que esta es una ingente tarea que no se puede abordar en solitario, que necesita la colaboración de todos, del Gobierno, de la comunidad, desde luego, pero también de los grupos políticos, de los agentes económicos y sociales, de sus instituciones, de las asociaciones, de las gentes de Castilla y León, insisto, de todos los que formamos parte de una manera u otra de esta comunidad autónoma. Porque Castilla y León no puede, no es ni puede ser nunca el proyecto de un partido o de un gobierno, debe serlo de toda su sociedad y, por ello, toda la sociedad debe implicarse en esta tarea. Así, en este Día de la Comunidad, lo vuelvo a solicitar, porque todos estamos implicados en la misma y en esa apasionante tarea que es construir la Castilla y León del futuro. Señoras y señores, queridos amigos, somos castellanos y leoneses y somos los únicos que podemos transformar de verdad Castilla y León. Es nuestra responsabilidad. Debemos creer en Castilla y León y debemos creernos Castilla y León, con el realismo que aporta, por un lado, la crítica, pero también el compromiso. Conscientes del camino que hemos realizado juntos, hermanado con la ilusión del futuro, con la fuerza de la voluntad, de la autoestima, del orgullo, sin ningún tipo de complejos y sin ningún tipo de reservas. Porque, como muy bien decía Claudio Rodríguez, no son tiempos de mirar con nostalgia esa estela infinita del paso de los hombres, sino más bien de esperanza y, sobre todo, de trabajo. Muchas gracias. Gracias.